Tapabocas y guantes. Hay muchas personas usando tapabocas y guantes. Los tapabocas no son un disfraz. Los guantes son diferentes de los que usamos cuando hace mucho frío. Las personas están usando esto para mantenerse sanos. Los tapabocas ayudan a que los gérmenes no se acerquen a nuestra cara. Los guantes ayudan a que no estén en nuestras manos. Los tapabocas y los guantes ayudan a que todos estemos sanos y seguros. ¡En fin!